Y después de cuatro años, se vislumbra tu fin en el Barça. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo lo vives? Bueno, lo vivo como... al final los tres primeros años fueron cedidos, ¿no? Fue Roma, Milan y Ajax, ¿no? Bueno, el primero de ellos... yo tengo claro que me tengo que ir. Tengo claro que tengo que ir si quiero crecer como jugador de fútbol. O sea, yo no tenía en ese momento ninguna sensación de conformidad, ¿no? Pero tú hablas con el último año del Barça. Sí, sí, sí. O sea, después del cuarto año, yo termino la temporada y digo, si yo quiero crecer como jugador de fútbol, no como jugador del Barça, como jugador de fútbol, me tengo que ir. Y fue una decisión que me lo decía a la cabeza, ¿no? El corazón, ¿eh? El corazón me decía que me caeran, ¿no? Tenía años ahí, nadie en el club me dijo que me fuera, ni mucho menos. Pero yo decía, digo, tenía en ese año, tenía creo 20, 21 años y decía, veo que puede ser una situación que me puede estancar, ¿no? Entonces ahí fue el primer desvío que tomé para la progresión profesional. ¿Con quién lo hablaste eso? O sea, ¿fuiste a hablar con directiva? Conmigo mismo. Contigo mismo. Sí, sí. Tenía claro. Sí, sí, sí. Que ya se había terminado. Sí. Creo que es una persona que cuando tiene que tomar una decisión, la toma. Sí. Como ahora con el retirarte. O sea, que no hay... hay pensamiento, pero que hay firmeza también, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando siento que realmente... O sea, en esa situación no fue una decisión sentida, porque ya te digo, ¿no? El corazón me decía que me caeran, pero sí que la cabeza me decía que entonces ahí tenía claro que mentalmente tenía que tomar esa decisión y la tomé, sí, sí. Tú te vas a Roma y es lo que te comentaba antes, ¿no? Hay esa famosa entrevista con Albert Hom, donde hablas de Guardiola y dices eso. ¿Te arrepientes de esa entrevista? O sea, ¿te reafirmas en lo que dijiste en ese momento, la frialdad que había? Es un poco extraño por eso que, siendo Pep, desampado, fuera tan frío quizás contigo. ¿Has entendido alguna vez por qué? Mira... Ni os despedisteis, ¿verdad? No, pero si te... O sea... Surrealista. Sí, pero si... Mira, si algo he aprendido en la vida es que en no quedarme con eso que te duele, ¿no? Con eso que te pincha, ¿no? Porque si quieres avanzar tienes que quitar peso, tienes que vaciar la mochila, ¿no? Si no, todo eso te lo vas llevando y va pesando y al final es que te molesta para lo siguiente. Entonces, yo ahí hice como un trabajo de decir qué es la parte positiva, ¿no? ¿Qué es lo que he vivido este año? ¿Qué es lo que me ha permitido en este verano que un club como la Roma me quiera firmar? Entonces, me quedo con eso. Me quedo realmente con las cosas que me hacen avanzar, con las cosas que, bueno, que me sirven para progresar. ¿Habéis hablado alguna vez, a posteriori? No, 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 nos hemos visto nunca más. ¿Nunca os habéis visto? O sea, cuando te ve cruzar la calle. No, 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 no hemos coincidido. Dice, uy, que viene, vamos, ya me voy. ¿Te imaginas que tenía una lista negra?